120 participantes egresados en distintas temáticas de la fotografía realmente muestran a una institución muy activa, con muchas actividades en el año. La verdad que su presidente Ricardo López es un hombre de la comunidad de Tigre trabajando por movilizar a muchos vecinos en esta cuestión de la fotografía en donde, bueno, de alguna manera se retrata lo que es nuestro Tigre, nuestro arte, la posibilidad de poder mostrar distintas postales de nuestra ciudad que es tan hermosa y que mediante, bueno, el perfeccionamiento en la fotografía podemos de alguna manera compartirla con muchos vecinos. Nos da mucha alegría poder compartir ese momento acá en este lugar que es el Consejo Deliberante que si bien, como digo, nosotros tenemos una tarea estrictamente legislativa, el Consejo Deliberante siempre está abierto a la comunidad, a la participación ciudadana y ya hace bastante tiempo que venimos trabajando con el Fotoclub, así que simplemente, la verdad, felicitar a todos los que hoy se han recibido. Se realizó la entrega de diplomas a los egresados del primer cuatrimestre de este año. Este evento lo venimos realizando desde el 2001 y realmente han ingresado unos cuantos cientos de alumnos. Es una emoción muy grande, realmente podemos decir que el Fotoclub Tigre cumplió con las expectativas. Es una salida laboral, ¿por qué no? Y en este momento realmente viene bien. Fue una experiencia muy buena, conocí a mucha gente, mucha gente que le apasionaba la fotografía, nos gusta sacar fotos, nos gusta salir, pero sobre todo fue muy gratificante, muy buena experiencia. Más de 300 personas participando, recibiendo una formación en el arte fotográfico, que muchas veces es por un propio hobby y muchas veces tiene una salida laboral. Tiene la obligación de sostener de alguna manera, y en la medida de las posibilidades que tiene el municipio y la comunidad de Tigre, a estas instituciones que colaboran por una ciudad mejor, en donde cada uno de los vecinos pueda tener un lugar para practicar esta disciplina.